Verbenita Verbenita, verbenita, hierba del campo Verbenita, por tu culpa vivo triste Amarga vida voy pasando Verbenita, verbenita, para que tú has crecido Amarga vida voy pasando Por tu culpa mala y hierba Ay, verbena, verbenita Ay, espino de los motes Ay, florcita, flor morada ¿Para qué te di mi amor? Con esta bonita canción Nos vemos al hermoso pueblo Por allí Payasca, anga Vamos, Walter Reynaldo Amarga vida voy pasando Por tu culpa mala y hierba Ay, vida, vida La familia Vázquez Como baila, como baila Sí, sí, sí ¡Hola! Amaya cholito, amaya negrito Chaita pincel, amaya negrito Chaita pincel, amaya que chihuanguima Amaya que espaya Amaya que espaya Amaya que espaya Amaya que espaya, Nancy Ahora sí, ahora sí Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a chilear Perro de panco Cuán uco Chico María Y todo el oriente Por mano Como baila Así, 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 así Pulpo, pulpa Duerme Sigue, 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 sigue Ponte a tu ciflores